Música Nada mejor que volver a sentir esta sensación La sensación de estar sentado en una sala de espera para abordar un vuelo internacional Aquí en Viajando a la Carta, un nuevo destino para contarte Música Bueno, estamos super felices porque estamos teniendo nuestro vuelo inaugural Medellín a Aruba Es una de las grandes apuestas que tenemos en Wingo este año Justamente para conectar cada vez a Medellín con más destinos internacionales Ahora vamos a estar para que finalmente tengamos apertura al abordaje Bueno, nosotros felices y orgullosos de poder conectar más fácil a los países con Aruba Y Aruba con Medellín Esto ha sido increíble, la acogida ha sido buenísima El avión va como a 80% de ocupación para el primer vuelo Eso significa que hay mucho interés Música Una ruta que va a tener una frecuencia inicial de dos vuelos a la semana Y que se suma así, digamos, a la red de rutas que ya tenemos desde Medellín Que son siete vuelos, de los cuales seis rutas de esas siete son internacionales Y así ratificamos nuestra posición de ser la aerolínea de bajo costo colombiana Con más destinos internacionales desde Colombia Con esta ruta que se convierte en la número 33 de las rutas operadas en Wingo Y a partir de este momento, ustedes y yo comenzamos el abordaje a este vuelo inaugural Que tiene la aerolínea Wingo saliendo desde Medellín para conectar con Aruba, la isla feliz Buenos días Invitamos a todos los televidentes de Viajando a la Carta del Canal Cosmovisión Para que vuelen con Wingo, disfruten esta nueva ruta que tenemos Medellín-Aruba Porque es una gran oportunidad de tener unas vacaciones increíbles Que comienzan desde el vuelo Medellín-Aruba Viajando a la Carta Viajando a la Carta del Canal Cosmovisión 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 Viajando a la Carta del Canal Cosmovisión